Con la puesta del sol, los vecinos de Los Realejos se preparaban para afrontar una dura noche de incertidumbre. Está la casa familiar, aquí están los animalitos, tenemos las yeguas, los caballos, los perros. Y entonces tenemos todo tan cerquita aquí, que por si acaso hay que salir corriendo cualquier cosa, pues... Es optimismo. Se intenta hacer, pero viendo eso que tengo ahí enfrente, hay que ser pesimista. Si es el viento que arrasó anoche, a las tres de la mañana cuando comenzó, eso es una bomba. Las llamas avanzaban y la cambiante dirección del viento complicaba las labores. Con la oscuridad aumentaba el temor. Cuando estábamos viendo los helicópteros pasar súper bien, parecía que estaba todo controlado. Y ahora ya al llegar la noche ven las llamas y la verdad que asusta un poco, pero... Es que siento impotencia, rabia. No puede hacer nada. Nacimos aquí, vivimos aquí, ves eso, y nos come. El viento le ayuda al fuego, eso no hay quien lo pague esta noche. También a ellos les esperaba una larga noche y tocaba reponer fuerzas. Al menos 110 efectivos combatirían las llamas desde el suelo. Un trabajo agotador al que se sumaban también Cruz Roja, emergencias y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias. 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 Gracias.